¿Qué es la posibilidad de la población y la población y la población y la población? En este contexto, los objetivos que se delimitaron para la caracterización fueron, en cuanto al objetivo general, caracterizar a la población carretera y sus animales de compañía en las localidades de Quene y los Mártires. Y como objetivos específicos, primero, realizar un censo de la población carretera en las localidades de Quene y los Mártires. Segundo, identificar la composición demográfica, condiciones de vida del carretero y de sus animales de compañía, desde los dominios del bienestar animal en las localidades de Quene y los Mártires. Y por último, como tercer objetivo, reconocer el vínculo que se establece entre la población carretera y sus animales de compañía en las localidades de Quene y los Mártires. De esta manera, se estableció el horizonte metodológico de la investigación, definido como un estudio de corte mixto, a partir del método exploratorio y bajo el paradigma de construccionismo social. Las técnicas con las que se recogió la información fue la observación no participante, diario de campo y encuesta. Para la recolección de datos, contamos con el apoyo de compañeras del Semillero NEST, del Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle. Al empezar a analizar los datos, primero se tabló la información, haciendo uso del formulario electrónico Google Forms. Asimismo, la población con la que se trabajó fueron carreteros y carreteras que tuvieron animales de compañía, los cuales se ubicaban en las localidades de los Mártires y Quene, principalmente en los barrios San Pé y Mendoza, Santa Fe y María Paz, sin distinción por etnia, nacionalidad y aspectos culturales. En cuanto a los resultados de la caracterización, se presentaron dos ejes temáticos. El primero se centra en las características sociodemográficas de la población carretera, en donde primero se encontró que en cuanto al lugar de procedencia, habían carreteros y carreteras de nacionalidad colombiana, así como población migrante, en su mayoría de nacionalidad venezolana, lo cual se representa con 29 personas colombianas y 28 personas venezolanas. Además, también se encontró que la población carretera vive en su mayoría en arriendo. En Kennedy principalmente se arrienda apartamentos y en los Mártires se hace uso de paga diarios. De igual manera, una parte de esta población vive en sus carretas. Respecto a las actividades diarias que realiza esta población, se encuentra el reciclaje como actividad económica, la cual consiste en recolectar residuos, separarlos y venderlos. También se logra evidenciar que hay una población carretera que vende objetos, como corotos o cachivaches, siendo esta una fuente alternativa para sus ingresos. Las actividades que realizan de noche, en gran parte es dormir. Esto nos indica los diversos estilos de vida y dinámicas que tiene dicha población, lo que puede llegar a dificultar en los procesos de acompañamiento pedagógico para el seguimiento y la ubicación de estos sujetos. Lo segundo es que en lo referente al vínculo del lado o el carretero con su animal de compañía, se encontró que gran parte de la población establece un tipo de relación que equiparaba con la de un familiar, en lo cual predomina la representación del animal de compañía como un hijo o una hija. Esto indica que el rol del animal para con la población carretera puede llegar a ser de apoyo. Del mismo modo, dentro de las respuestas se considera al animal de compañía como un hijo por los cuidados que se deben tener con estos, lo que puede facilitar los procesos pedagógicos, ya que pueden llegar a tener más disposición y responsabilidad con los acompañamientos. Debido a este vínculo, que ya muchos lo clasifican como muy unido, generando así el relacionamiento significativo de esta población y los animales de compañía. Tercero, es importante reconocer que gran parte de la población carretera rechaza el abandonar o desistir del animal de compañía. Se veía principalmente, y como se mencionó en el apartado anterior, a que la relación que establece el costo animal de compañía es muy fuerte. Ahora bien, estas son las respuestas recibidas, pero hay factores que no se contemplan, como en el caso de los carreteros de procedencia venezolana, ya que si bien pueden manifestar no haber circunstancias que los puedan llevar al abandonar al animal, hay que tener en cuenta que esta es una población flotante, y que en el caso de querer regresar a su país de origen o emigrar a otros, deben tener en cuenta factores externos que les impida continuar con la tenencia del animal. Por lo tanto, la conjuntura política y los procesos migratorios tienen relación directa con los retos que se puedan llegar a presentar en los procesos nacionales y locales, para comprender las variables que puedan llegar a influir en los acompañamientos pedagógicos que se quieran realizar con esta población. Como segundo eje temático, se aborden las características de los animales de compañía desde los dominios del bienestar animal. En este caso, se puede encontrar que los animales en la localidad de Kennedy, con un 80% pertenecen a la especie canina, y un 20% a la especie felina. En la localidad de los mártires, la especie canina presentó un mayor porcentaje con un 85,2%, mientras que la especie felina con un 11,1%. Sin embargo, en esta localidad se evidenció otro tipo de especies, como los galliformes, en el cual representó un 3,7% de la totalidad de animales caracterizados en dicho territorio. Esto permite comprender la diversidad de especies que existen, lo que se debe tener en cuenta para los procesos pedagógicos, es decir, que el sujeto debe tener presente dentro de sus saberes. Sin embargo, también permite que se focalicen los recursos para los procesos pedagógicos, sin omitir la variada. Además, se encontró que existe una mayor frecuencia de desparasitación del 37,9% de 2 a 6 meses en Kennedy, mientras que en un mártires la cifra es similar con un 37% de 2 a 6 meses. Es decir, que la población carretera sitúa en estos porcentajes, que cumple con el tiempo estimado en el que se debería realizar la desparasitación de sus animales de compañía. Por otro lado, también se evidencia en los porcentajes restantes que existe un ejercicio de desparasitación, pero con diferente frecuencia. En cuanto a la vacunación, se evidenció que el porcentaje de carreteros que vacunan anualmente a sus animales de compañía es del 26,6% en la localidad de Kennedy, mientras que en un mártires el 22,2% ha vacunado a sus animales de compañía, en este caso solo a la especie canina, dado que no se presentaron datos de la especie felina. Por otro lado, en cuanto a la esterilización de los animales de compañía, el 50% no han sido esterilizados, y el 46,6% son esterilizados, esto en la localidad de Kennedy. Por su parte, en los mártires el 66,7% no ha sido esterilizado, y el 25,9% son esterilizados. De acuerdo con los dominios del bienestar animal, el microchip viene siendo parte fundamental en la salud del animal de compañía. En la localidad de Kennedy, el 66,6% de los animales de compañía no tienen implantado el microchip. En relación, en los mártires el 85,1% no tiene microchip. Esto supone que no hay un reconocimiento en términos de identificación de los animales de compañía, lo cual puede llegar a ser una dificultad para situaciones como pérdidas y abandono. Es por esto que, para los procesos pedagógicos, es un reto inicial el crear una sensibilidad respecto al significado del cuidado, las implicaciones y los sentires respecto al animal de compañía, lo cual genera otro reto en cuanto a romper las barreras personales de esta población para que sea más factible la comprensión de la necesidad de realizar los procesos veterinarios necesarios. Además, permite generar prevención de enfermedades desde una perspectiva de salud pública y del bienestar de los animales, generando conciencia y preveniendo conflictos dentro de la comunidad. Con referencia al bienestar de los animales de compañía, resulta siendo importante la realización de las actividades que permiten dicha calidad de vida. El juego es un elemento importante para el desarrollo del vínculo entre el animal de compañía y el cuidador o cuidadora. Por ejemplo, en Kennedy se establece con un 39,5% y en los mártires con un 39,4%. Por otro lado, colocando como un desafío en el acompañamiento pedagógico, se sitúa en entender y comprender las dinámicas y los recursos de la población para llegar a facilitar el proceso en la comprensión del etos animal y sus necesidades para un bienestar integral. Por último, las conclusiones a manera de los desafíos pedagógicos sobre lo que el distrito debe continuar el seguimiento a la población carretera son El primero es el número significativo de población carretera migrante de Venezuela, no solo por los términos de diversidad cultural, sino por la itinerancia que no logra garantizar el seguimiento de las condiciones de bienestar animal que requieren los animales de compañía. El segundo se refiere al vínculo humano-animal, en donde la conexión entre la población carretera y sus animales de compañía es fuerte, a lo que a menudo consideran como parte de su familia. Este vínculo puede ser una ventaja en los esfuerzos de acompañamiento pedagógico, ya que los carreteros tienden a cuidar y proteger a sus animales con dedicación. Sin embargo, esto también implica la necesidad de considerar cuidadosamente la relación entre el bienestar animal y las circunstancias cambiantes de esta población. El tercero considera la necesidad imperante de la articulación intersectorial del distrito para establecer de manera conjunta los procesos pedagógicos correlacionados que se puedan orientar a la población carretera, desde la Secretaría Distrital de Integración Social y los que están definidos por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, para que se brinden programas que entiendan a esta población como familia interespecie desde un enfoque sistémico. Esto contempla la importancia de la educación y sensibilización, en la cual se identifican la importancia de la esterilización, desparasitación, vacunación y la implantación del microchip para el bienestar animal y social. Por otro lado, es esencial promover la educación y la sensibilización en la población carretera sobre la relevancia del cuidado veterinario de sus animales de compañía. Esto requiere superar barreras personales y culturales, así como proporcionar recursos y apoyos adecuados. Por último, se encuentra la promoción del bienestar animal. Acá los resultados sugieren que la población carretera se preocupa por el bienestar de sus animales de compañía, desde lo físico hasta lo emocional, por lo que los esfuerzos de acompañamiento pedagógico deben centrarse en promover prácticas que faciliten la comprensión del etos del animal de compañía. Por ejemplo, para la identificación, la promoción del juego y la interacción con los animales.